hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la juzguarna svart pilen 125 para que no conozca la marca y barna lleva fabricando motos desde el año 1903 fue de las pioneras junto con harley jameson y indian y los que ya peinamos canas nos acordaremos de los múltiples éxitos que cosechan en el otro lado podréis apreciar que estéticamente es muy llamativa no tiene medias cintas o la amas o no te gusta nada y aunque deriva de la ktm 125 duque tiene una personalidad propia muy marcada el chasis multitubular nos transmite la misma rigidez que su prima hermana la duke 125 los frenos de la marca bybree segunda marca de brembo son de 320 milímetros delante y 230 detrás el asiento es cómodo para desplazamientos no muy largos a partir de los tres cuartos de los instrumentos aunque minimalista es de los más completos de su categoría además de muy exacto toda la iluminación es full led destacando la luz de posición que rodea todo el perímetro del faro delantero el motor emite un sonido discreto pero ronco y vamos a ver cómo va nuestro bar pin en 125 económicamente el asiento está 865 milímetros del suelo por lo que a partir de un 70 llegarás con ambos pies al suelo cómodamente su manillar es ancho y alto junto con las estriberas un poquito retrasadas proporciona una posición relajada y dominante eso te ayudará cuando circulas por la ciudad para evitar posibles obstáculos dinámicamente es muy ágil es muy rápida dirección lo que te ayudará mucho en conducción urbana no por ello dejas de sentir una estabilidad sin tacha te recuerdo que dispones de un rígido chasis multitudular y de una robusta sorquilla y amortiguador no olvidemos que todo esto está preparado para el agarrar un motor de 44 caballos por lo que con nuestros 15 va más que sobrada la frenada está garantizada con componente de la marca vaivri segunda marca de brembo delante disponemos de un disco de 320 milímetros con una pinza de cuatro pistones de anclaje radial detrás disponemos el clásico disco de 230 milímetros ambos tienen abs siendo el trasero desconectable para utilizarla mejor en uso off road el motor tira desde unas 4.500 a 5.000 revoluciones aunque lo mejor viene a partir de las 7.500 hasta las 10.000 y aunque lo puedes estirar hasta 11.000 a partir de las 10 ya no tiene mucha chicha el peso es de 146 kilos y aunque pueda parecer mucho gracias a su rápida dirección se hace una moto super ágil su velocidad máxima es de 106,6 kilómetros reales que se corresponden con 109 de marcador en condiciones favorables hemos llegado a ver 128 sus componentes son de calidad tanto la arcilla invertida como el amortiguador trasero son de la marca web power y los ambos tienen un recorrido de 142 milímetros a la rueda comparte de todos sus elementos con las bar pil en 401 por lo que sobre usted está más que asegurado su neumático espiral escorpión rally sdr tiene un diseño con unos tacos grandes y bastante juntos nos dan buena atracción en asfalto incluso mojado y en tierra mientras no esté muy suelta se comportan de manera aceptable sus 4.949 euros están en sintonía con sus rivales pero la verdad es que en nuestras bar pil en tiene una calidad que hace que lo haga